Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo novedades, ya sabéis desde Japón, desde ahora mismo la versión global también, porque están totalmente unidas pero básicamente un vídeo de novedades, vamos a echarle un ojo a todas las cositas que han entrado, todas las cositas que se han likeado y aparte recordad que hoy es martes así que habrá directo último día de multis gratis si es que no nos han troleado con el tema de las fechas se supone que hoy, o no, en este banner de Blazing Bash, íbamos a tener 8 en lugar de 7 días de multis gratis y hoy se supone que será el último día no sé si subiré este vídeo antes de, bueno, si habré subido o programado este vídeo antes de las 5 que es cuando hacen el reset pero vamos, deberíamos tener ese octavo multis gratis, así que vamos a estar en directo igualmente, aunque no estuviesen esos multis gratis también estaríamos en directo y quizá tiraríamos algún full steps más al banner de PvP en la cuenta de Kozoshon, recordad que esa cuenta está full destinada a PvP y además voy a estar tirando, voy a bajar un poquito el brillo porque si no, no vais a ver absolutamente nada ya sabéis, el hater, el mayor hater del Dokkan, pues va a estar tirando también algunos cuantos tickets en el Dokkan tengo 83 y tengo intención de tirar estos tickets y aparte pues quizá también jugar un poquito, a ver si se pueden farmear algunos tickets más y obviamente pues ya esperar para ese banner de los 300 millones de descargas que pinta también bastante guay la verdad es que, eh, sabéis que soy muy, tengo el meme, tengo el meme de que soy hater del Dokkan de nuevo siempre lo he dicho, que a mí el Dokkan me gusta y lo sigo jugando y cuando hay celebraciones que me llaman la atención lo juego así que jugaré y obviamente pues quizá haga algún directito de sumos, quizá haga algún directito de farmeo o algo por el estilo porque me apetece jugar ahora que hay celebraciones bastante interesantes pero obviamente, pues bueno, de momento seguiremos también dándole también mucha caña al Blazing así que, tanto si te interesa Dokkan como si te interesa Blazing, pues te aconsejo que te pases por el link de la descripción twitch.tv barra que haces y ni grate que cuando se haya subido este vídeo estaré en directo y si por lo que sea llegas tarde, deja el follow y así estarás atento para próximos directitos y después de este momento spam, dos minutazos, madre mía la gente que tensas habrá puesto vamos a ver las cositas nuevas que han entrado, que son bastantes primero, vamos a ver con el leak del PvP, el leak como tal del personaje y es que ya se ha leakado, realmente no tenemos, bueno, sí que tenemos toda la información de la carta pero sabéis que eso me lo guardo para cuando entra como tal el, bueno, cuando hago el análisis como tal del personaje pero básicamente si buscamos por aquí no vamos a encontrar ningún tipo de información no os preocupéis porque ya os digo, haré el análisis de personajes lo antes posible mientras voy subiendo el resto de vídeos que me faltan por subir pero básicamente tenemos ya confirmado ese madarita que al final es de elemento wisdom que era lo esperado, están respetando el orden de elementos tuvimos hard wisdom, skill, no, hard wisdom, body, skill, bravery e imagino que respetarán este patrón a partir de ahora para sacar personajes de la fecha del leak así que el siguiente debería ser body pero bueno, tenemos a este Edo Madara que vuelve a ser wisdom ya tenemos dos Edo Madara wisdom dentro del juego de hecho tres, bueno, el otro no es Edo, en fin, el del Impact no es Edo pero bueno, como mencionaba, tenemos a ese nuevo personaje el cual podremos conseguir todos los que nos hayamos clasificado a la fecha del leak dentro de tres días dentro de tres días podremos empezar a jugar como veis ahora mismo está el periodo de entrenamiento que esto es algo que, bueno, actualmente no sé si aquí se pueden ganar Clash Coins que recordad, cuando llegas a ti eres rango 10, ahora se puede jugar pero no te da ningún tipo de recompensa más allá de seguir farmeando las misiones que tenemos ahora de los ranks A, B y C creo que era de los ranks A, B y C, lo único que podemos hacer es eso y básicamente practicar y ahora la verdad no sé si se podrán como tal conseguir Clash Coins no lo he probado, si alguien lo ha probado que me lo confirme en los comentarios por favor, teniendo en cuenta tal y como funcionan los señores de Bandai y lo mediocre es que son, teniendo ideas seguramente no se pueda por desgracia así que no creo, pero es que lo peor es que ni siquiera se puede practicar realmente porque durante los periodos de entrenamiento nunca ha habido como tal Special Rules y básicamente eso se traduce en que no podemos probar nuestros equipos con la misma mecánica que vamos a poder probar o jugarlos dentro de la 5K League, dentro de las Qualifier League lo cual me parece una estupidez bastante interesante de nuevo me parece bien para que la gente que quiere probar equipos pues pueda probarlos también durante este periodo pero no sé, creo que es más importante prepararse para esa 5K League y probar equipos que tengan ya las Special Rules aplicadas que son esos 50 puntos de velocidad extra para Body y para Heart y también el hecho de que no se puedan repetir personajes ahora mismo se pueden repetir personajes y no tienen buffo de velocidad ni los Body ni los Heart pero recordad que eso es solo durante este periodo de entrenamiento cuando entre otra vez la 5K League y la Qualifier League tendremos de nuevo las Special Rules activadas igualmente pues bueno, no sé, no lo ponen, no lo entiendo por qué de nuevo no sé si se pueden conseguir puntos que esto es algo que me parece bastante estúpido si te dejan jugar tío, déjame farmear moneditas no sé, me parece bastante estúpido pero así son los señores de Bandai y ¿qué le hacemos? así que nada, la Qualifier League entrará el día 30 a las 5 de la tarde y habrá que darle bastante caña aún no se sabe exactamente cómo van a funcionar los rankings y demás para poder pelear por este Madarita pero básicamente en el momento en el que se sepan ya digo, ese día 30 pues tendréis un vídeo explicándolo y todo lo demás por si alguno ha entrado nuevo para esta Qualifier League para que sepa cómo funciona aunque básicamente es jugar, jugar, jugar y dependes de un ranking a lo Phantom Castle por ejemplo y el objetivo pues es quedar lo más rápido lo más arriba posible, perdón para conseguir dupes hay dupes para conseguir a Semadara los dupes no funcionan de esta manera ya estaba pensando en el Phantom Castle que de hecho es de la otra cosa de la que quiero hablar así que dejamos de hablar del PvP repito, día 30 atentos pero bueno, tendréis un vídeo también vamos a hablar también del Phantom Castle que espero que esté la noticia por aquí porque si no os la tendré que dejar bueno, quizá os la deje por aquí si no la encuentro pero básicamente ya está filtrado el Phantom Castle número 30 creo que era lo voy a mirar 35 el Phantom Castle número 35 en el cual vamos a poder pelear por un nuevo personaje y es que no aparece la madre que los parió pero bueno, os estaré dejando la imagen por pantalla igualmente si es que no lo encuentro y básicamente vamos a poder pelear por lo que está claro que va a ser una nueva Temari sinceramente me gustaría saber si van a seguir con la temática de... como tal de The Last o de personajes ya más creciditos por así decir y es que últimamente los últimos personajes que han sido farmeables en Ninja Road por ejemplo se atenten ahora en la tienda del PvP esa Sakura y ahora que va a salir esta Temari pues tendría bastante sentido que siguiesen con esta temática de nuevo sabéis que para mí el aniversario ha sido un poco me básicamente por el hecho de que podrían haber sacado a Naruto y Sasuke The Last y no han tenido las narices de hacerlo no sé me parece bastante estúpido creo que es un momento siempre lo he dicho los aniversarios son momentos para lanzar a tu juego a conocer a muchas más personas y que mejor que hacerlo con una novedad que no haya estado dentro del juego hasta el momento y de nuevo no han cambiado las animaciones de los Summons no han cambiado la interfaz no han cambiado nada simplemente han añadido nuevos personajes y ya está por eso mucha gente se ha quejado el aniversario porque dice que son un Blazing Festival y un Blazing Bass más y no voy a mentir es prácticamente cierto aunque bueno siempre son personajes bastante bastante potentes pero no todos son personajes potentes hay que yo lo he dicho muchas veces sabéis que siempre he sido yo el más crítico con este juego y creo que deberían arreglar muchas cosas entre ellas pues el hecho de hacer unas celebraciones mejores sobre todo las importantes porque tal y como hemos hablado en más ocasiones durante los directos esta celebración de aniversario ha sido una celebración más es lo que hay de nuevo tendrán las malas ideas que de siempre y imagino que durante este año lo irán corrigiendo irán sacando eso que pide tanta gente el 7 estrellas las cartas duales reales etcétera que cambie la animación de los Summons ya veremos si eso lo acaban haciendo en algún momento pero esperamos por favor que sí así que ya veremos que le vamos a hacer pero bueno como mencionabais estaba hablando el Phantom Castle y me he ido totalmente por las ramas un Phantom Castle básicamente se traduce en Perlas gratis y también un nuevo personaje farmeable que ya veremos que tal está repito tiene toda la pinta de que va a ser Tsunade tiene un abanico la silueta o sea que tiene que ser Tsunade así que tendremos que esperar para verlo que debería entrar obviamente en la semana que viene ahí ya no sé qué decir no sé si va a entrar en la versión japonesa o no sé si va a entrar solo perdón en la versión japonesa y en la global o solo en la japonesa recordad que normalmente la japonesa y la global tienen una semana de diferencia la japonesa va antes y la global va después y lo han juntado para el aniversario así que no sabemos si lo van a volver a separar a partir de ahora con lo cual tendremos que esperar para confirmarlo y el hecho de que no esté la noticia por aquí pues me hace pensar que quizá el Phantom Castle no sea para la semana que viene o por lo menos yo no lo veo así que no sé no sé qué queréis que os diga así habrá que esperar habrá que esperar de nuevo para confirmarlo de nuevo vamos a hablar también de las misiones limitadas que tenemos nuevas misiones limitadas por aquí no deberíamos tener absolutamente nada más allá de las nuevas como tal de la bueno de las nuevas de las de los super impacts que estos todos los tengo farmeados excepto el de Deidara que me gustaría farmearlo la verdad porque tengo al Gaara y básicamente tengo que seguir farmeando los tickets estos que por aquí tengo tres y creo que aún me quedarán para farmear unos poquitos más así que bueno aparte de los de la tienda que aún no los he farmeado recordad última semana de este evento de Jiraya muy importante vale gente no os durmáis yo y bueno yo el primero importante farmear todas las Acquisition Stone Shards y lo demás es secundario por así decir pero las Acquisition Stone Shards farmeadlas siempre recordad que se farmea en el evento de Jiraya y básicamente pues eso hay que darle caña hay que darle caña y aparte tenemos este nuevo evento el evento de Iruka Bravery aún no he echado ningún tipo de ojo a cómo es el personaje no sé siquiera si llegará a menos 28 de coste recordad que no suelen hacer esto ya pero básicamente hay algunos personajes que sí me gusta el arte parece de Blazing Bash pero bueno vamos a echarle un ojo por curiosidad al coste seguramente no llega a menos 28 de coste y correcto llega a 30 pero básicamente un nuevo Iruka mucha gente pedía un nuevo Iruka y no tiene mala pinta en cuanto a costes de chakra altos y dupes mediocres para qué de mentir en fin ya sabéis personajes de Merchants y Mission lo importante de estas cartas básicamente es bueno de estas cartas de estos eventos es estamparte en estas condiciones de victoria y hacerlas y conseguir un montonazo de perlas de este podremos sacar creo que son 33 perditas así que perfecto aumentar las perditas después de las estampadas que nos hemos pegado durante este tercer aniversario por cierto que se me ha olvidado completamente de hablar de cosas muy importantes como puede ser ese banner de ahí el cual va a salir el día 29 en el cual básicamente vamos a poder sacar a los Final Valley de una forma garantizada esto lo han hecho básicamente para que todas aquellas personas que no han podido sacar a los Final Valley en este aniversario que es básicamente dos cartas increíbles pues que tengan otra oportunidad más y básicamente garantizada en el step número 9 de este banner vamos a tener sí o sí a uno de estos dos Final Valley los steps serían los siguientes un primer step por 30 perditas un segundo step por 40 perditas un tercer step en el cual nos aseguran un personaje Featured de los cuales aún no tenemos ningún tipo de información repito cuando salga este banner que repito debería salir el día 29 en el reset es decir el día 29 a las 5 de la tarde tendríamos un personaje Featured garantizado repito habrá que esperar para ver cuál es step número 4 un Rate Up por 3 de Sasuke no sabemos qué rates habrá así que confiamos o entendemos que será ese 1% 5 step número 5 50 perditas también Rate Up por 3 de Naruto de nuevo también un 1% supongo luego el Rate Up de por 2 de Naruto en el step número 6 Rate Up por 2 bueno miento Rate Up de por 2 de Naruto y de Sasuke en el step número 6 en el step número 7 te garantizarían un personaje de Blazing Festival de una selección que imagino que serán los mejores del banner quizá incluso ya estén los propios Final Valley dentro de esa selección como ha sido por ejemplo en esta selección del banner de Blazing Bass un Rate perdón un Multi por 30 perditas en el step número 8 y por último en el step número 9 por 50 perditas tendremos a uno de estos dos garantizados de nuevo sigo pensando aunque habrá que esperar a ver el banner que tirar a los banners de Obito y de Kakashi seguirá siendo mejor opción aunque bueno si queréis a los Final Valley sí o sí supongo que no es mala idea de hecho voy a poner el volumen de la música porque es muy raro que esté hablando absolutamente solo y por cierto se ha filtrado ya la última rotación de la tienda de las Granny Cat Coins estas básicamente se traduce en unos personajes que bueno os voy a poner por pantalla también os lo dejaré por ahí pero básicamente los personajes que están ahora mismo activos serían bastante interesantes sobre todo el Rock Lee Full Dupes para un equipo de menos 28 de coste y una Yugi Tony también Full Dupes que es una carta bastante decente más allá de eso todos los demás bueno no están mal pero no me parecen las mejores opciones pero básicamente en la siguiente rotación como estaréis viendo por ahí van a entrar Jiraya Body que es una carta que recibió el Limit Break hace relativamente poco que no está mal Naruto Sage que sabéis que es mi carta favorita del juego por el personaje que es y por lo bueno que fue en su día a día de hoy sigue siendo bastante decente y después de las mejoras que recibió y demás pero bueno Naruto Sage luego tendríamos Aizuna un personaje nuevo así que compraré un dupe de bueno compraré una copia de Aizuna luego tendríamos a Deidara y a Kushina que era lo que todos esperábamos esa Kushina que es increíble y básicamente si o si si os habéis guardado 600 moneditas comprad esa Kushina a mi me salió por suerte en uno de los ultimos multis que tiré así que no tengo que comprar copia de esa Kushina porque los dupes son innecesarios a mi parecer hombre obviamente siempre mejor en la carta pero lo importante de ese personaje es su Jutsu y básicamente yo no necesito así que tengo que pensarme que voy a hacer con mis moneditas porque dentro de dos días bueno serán dentro de tres realmente el día 29 también junto con la entrada de ese banner resetearán la tienda y desaparecerán estos personajes que tenemos ahora mismo para entrar esos que os he mencionado anteriormente así que nada tendréis que decidir cuáles son los personajes que queréis conseguir y de nuevo mi recomendación como siempre va a ser una copia de Kushina si o también luego si queréis por ejemplo haceros al Naruto Sage full dupes es una muy buena carta para hacer la full limit break después de las mejores y demás y Zuna no es malo pero de nuevo también en esta tienda hay que tener muy en cuenta a ese Rock Lee que es una cartaza así que muy probablemente yo teniendo en cuenta que solo quiero a Zuna es posible que me compre algunos dupes de este Rock Lee para tener una muy buena carta de menos 28 de coste y creo que hemos hablado de todo Phantom Castle nuevo evento Iruka vamos a ver por curiosidad cuáles son los eventos que vamos a tener la semana que viene que esto es algo que me llama muchísimo la atención porque de momento hemos tenido tres o cuatro ya semanas de full super impacts creo que han sido cuatro semanas full super impacts y tengo curiosidad vale ya volvemos a la normalidad ya serían tres impacts la de Tsunade Confrontation on Cobra no sé exactamente cuál es y Divine Intervention creo que es la del Pain pero bueno volvemos a los impacts normales eso quiere decir que técnicamente la aceleración de aniversario se acaba así que nada se acabó lo bueno ya sabéis sigo aunque mucha gente piense que defiendo este juego a capa y espada yo mismo lo reconozco ha sido un mal aniversario ha sido un un no sé cómo un desaprovechamiento esa palabra está bien dicha en fin creo que todos lo entendéis desaprovechar una oportunidad de hacer tu juego mucho más grande Naruto es un es un anime con un fandom muy grande obviamente nunca llegará a fandoms mucho más altos como por ejemplo Dragon Ball lo he dicho muchas veces pero tío no sé podrías hacer las cosas mejor y te irían las cosas bastante mejor no sé siempre he pensado que si me dejasen decidir algunas cosas que van a salir en el juego como muchas veces parece que han cogido mis ideas que el juego iría mucho mejor os lo prometo imagino quizá también siempre hablas desde desde el lado opuesto y es más fácil hablar pero no sé sinceramente me cabrea me cabrea que no sean capaces de hacer lo que todo el mundo pide porque es que es literalmente lo que todo el mundo pide así que nada más gente creo que no me he dejado nada lo vamos a dejar por aquí recordad vamos a estar en directo en Twitch voy a estar tirando los últimos multiratis y los tickets del del Dokkan vaya que repito tengo 83 esticazos y creo que aún se pueden farmear bastantes más así que nada más nos vemos en el directito lo tenéis abajo en la descripción hasta luego